Esta noche, aquí en el Estadio Azteca con mucho cariño y para todos los papasones de melones que adoro que les mando un beso en el yoyojo y otro en el peyoyo, por supuesto, claro que sí, con todo gusto Así es que, esta canción que dice Si tú supieras que yo sufro Pero sí Bueno, ok, vamos a cantar Pero se me hace que ni se la saben ¿Se la saben? ¿Sí? Bueno, dice Tú en la sala, por favor ¡Oye, nada! No hay que hacer que ni se la atención Aún se me ha trato la luz No se llegue en la luz Si tú supieras que yo sufro Pero sí ¡Allá arriba también! Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me quiero porque sí, no me van a volver a decirlo, pero estoy enamorado. Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me voy a volver a decirlo, pero estoy enamorado. Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me voy a volver a decirlo, pero estoy enamorado. Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me voy a volver a decirlo, pero estoy enamorado. Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me voy a volver a decirlo, pero estoy enamorado. Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me voy a volver a decirlo. Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me voy a volver a decirlo. Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me voy a volver a decirlo. Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me voy a volver a decirlo. Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me voy a volver a decirlo. Que a donde ir es siempre mío para ti, sin vivir es el nivel de Jesús, tú no sabes lo que has dado, es así, me voy a volver a decirlo. ¡A la venta de vuelta, señoras y señores! ¡Selido, con el alentro! ¡Eguilita!